Oye Víctor, ¿qué estás haciendo? Arroz con puré y carne a panada A ver David, para empezar necesitamos cortar unas papas Y lo hacemos de manera uniforme Que tengan el mismo tamaño Así es David, de esta manera todas terminan de cocinarse al mismo tiempo Las colocamos en una olla y agregamos agua, simplemente como para cubrirlas Un poco de sal y mezclamos todo muy bien Encendemos el fuego y esperamos que se cocine Y pilas David, todo a fuego medio Copiadísimo Una vez que se hayan ablandado, las retiramos Las colocamos en un recipiente y añadimos mantequilla Aplastamos muy bien las papas hasta conseguir una masa uniforme Y ahí se derrite la mantequilla Exactamente David, y para que nuestro puré quede aún más liso Podemos pasar toda esta masa por un colador Oye, esa no me la sabía El siguiente paso es adicionar leche Pero leche caliente David Ay, ¿cómo así? Porque de esta manera se incorpora mucho mejor en nuestra preparación Adicionamos la leche en pequeñas tandas Así conseguimos la consistencia que más nos guste Y una vez que esté listo, si es necesario, agregamos un poco de sal Añadimos pimienta y mezclamos todo muy bien Uy, se ve buenísimo Oye Víctor, ¿y la carne? Tranquilo David En un recipiente colocamos los filetes de carne Ya Un poco de pasta de ajo y condimentamos con sal, pimienta y comino Uy, carnecita pa' nada Mezclamos todo muy bien y condimentamos por completo cada filete de carne Los dejamos reposar por unos 30 minutos para que todo el sabor se concentre Oye Y luego los pasamos por abundante harina Ok Nos aseguramos de que todos los espacios queden cubiertos Tanto de un lado como del otro Y una vez listo, quitamos el exceso Lo siguiente es pasar el filete de carne por huevos batidos Y lo empapamos muy bien en toda esta mezcla Lado y lado Correcto David Ahora lo que toca es pasar todo el filete a una bandeja con apanadura Y nuevamente nos aseguramos de que el filete quede totalmente cubierto Oye Víctor, ¿y dónde está el colchón? ¿Colchón? ¿Qué colchón? El colchón para esta sábana Esta sábana de carne David, concéntrate que ahora se viene lo más importante Freímos la carne apanada sobre un sartén Con abundante aceite Y pilas David Lo hacemos a fuego medio Para que la apanadura no se queme Y la costra que se forme quede súper crujiente Luego la retiramos, la escurrimos Y solo mira esa preciosura Así freímos una, dos y tres David Y acompañamos todo esto con un arrocito blanco Un poco del puré, un poco más Y nuestros filetes de carne apanada Sin miedo, sin miedo Y obviamente David, la yapa Bien despachado Y ya, listo nuestro arroz con puré y carne apanada Uff, te quedó espectacular Pero Víctor, ¿tú sabes qué dice una papa cuando está atrasada? Será mejor que me apure ¿Entendiste? Si te gustó el video, dale like Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales Nos vemos en el siguiente video ¡Chao!